falta al borde del área vamos todos arriba vamos por esta 43 minutos prácticamente el partido todo lo que ha dicho el árbitro que en primer tiempo ha dicho 3 minutos con todo lo que pasó tiene que ser como 5 o 6 minutos va a levantar la pelota nacional empujenla, soplenla con un suspiro quien se apronta para pegarle miren que el otro centro miren que le quiere pegar el arco Martínez quiere pegar el arco ahora se va Zavala mirá que lindo para el segundo palo para Zavala mirá que lindo para el segundo palo para Zavala que alguien se meta ahí que alguien se meta ahí amigas amigos le va a pegar Zavala 43 con 0 va a levantar el centro Zavala levanta el centro, segundo palo, cabezazo ¡GOL! 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 De Nacional amigos y amigos vamos a ver en definitiva a Miani y parece que es el que la empuja a Miani La vinta querida Para esa entrada Vive Para vestirte de gloria Damiani Empate al partido Se hace justicia Se hace justicia en el parque central Nacional 1 Internacional 1 Se hace justicia Mauricio El gol de Nacional que estaba esperando Damiani recién ingresado de cabeza Conecta para el empate Merecido y justo con el trámite El empate Y amigas, amigos Ataca Nacional Y falta de amarilla Para un hombre de color Poco me importa Esto no fue No Son de Palo Esto es Revolución Esto no fue No Son de Palo 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 Esto no fue No Son de Palo